La gente piensa que cuando uno lo sucede en poner el cargo, uno le dice al alcalde. Uno sigue siendo al alcalde temporalmente porque uno fue leído por el periodo que uno lo mandó. Allí estuvimos con el presidente en Caramanga. Pero lo más importante es que hoy damosle gracias a Dios, que yo siempre he querido en él. Y a pesar de las dificultades, las frecuencias en que la realidad es ser humano, todo brota la vida. Yo le decía el viernes a la doctora Fanny, que le agradezco porque es una mujer, que se ha dado la confianza de mí, como muchos de ustedes. Entonces, dejar en un cargo a alguien con mucha responsabilidad de manejar un presupuesto de casi 100 mil millones de pesos es algo complicado. A veces el ser humano, el dinero o el poder, hace cambiar de pronto el corazón de él mismo. Gracias.